Gracias Luis Alberto, y muy buenos días a todas las personas que nos siguen a través de la multiplataforma de Proyecto Fuente. Para quienes nos ven, para quienes nos escuchan, qué gusto, qué alegría que nos estén acompañando a través de esta cápsula. Y es muy importante que ustedes se encuentren aquí para que vean toda esta información que yo les traigo, porque adivinen que ustedes ya detrás de mí pueden estar observando esta espectacular vista que tenemos por acá. Y precisamente, hablando de vistas, nos encontramos directamente y en vivo, por supuesto, desde Vistas Reserva Residencial. Y junto a mí se encuentra José Antonio Preciado, quien es aquí, trabajador de Vistas Reserva Residencial. Platícanos un poco, ¿qué es lo que haces en Vistas Reserva Residencial? Hola Ángel, bienvenidos, pues es un gusto tenerlos aquí de visita. Aquí nos encargamos de promover el proyecto, presentarle todas las bondades y beneficios que alguien tiene en invertir con nosotros. Y pues estamos con los brazos abiertos para recibirlos y que conozcan todas las amenidades que pueden disfrutar al invertir aquí con nosotros en Valle de Aquino, Sonora. Vistas es un proyecto en Valle de Aquino, es un concepto de lotes residenciales en venta, en concepto privado. Como bien ves lo que es la barda perimetral, acceso controlado. Tenemos dos áreas comunes en las que puedes disfrutar, desde una cascarita, un rato en la alberca, el pádel también, para que no pierdas el ritmo de la semana de tus prácticas. Tenemos lo que es un chapoteero con juegos infantiles. Y también tenemos lo que son juegos infantiles y estos miradores donde puedes venir a hacer ejercicio, disfrutar y respirar esa tranquilidad que ahorita puedes tú estar gozando. ¿Dónde, dónde, cómo pueden llegar? ¿Cómo pueden accesar para acá? El que esté aquí llegando a Valle de Aquino, pasamos lo que es el letrero principal, seguimos por todo lo que es la Avenida Mar de Cortés. Vamos a llegar hasta lo que es el Hotel Sozoyoja, que está en proceso de construcción, el Cerro Prieto, todo ese sector que es el final de la Avenida Mar de Cortés. Y en la Glorieta, que nos vamos a topar, vamos a dar mano vuelta a la derecha y posteriormente a la izquierda. Seguimos y vamos a toparnos con el acceso monumental de Vista Reserva Residencial. Ahí ustedes básicamente llegan, hacen un registro y pueden venir a conocer lo que es el producto que estamos ofreciendo a nosotros y que sientan esa paz y esa tranquilidad que ustedes pueden disfrutar. José, ¿y ahora en dónde nos encontramos? Pláticanos un poco acerca de esta segunda área común. Esta segunda área común acabamos de inaugurarla, ya hay ciertos propietarios que están disfrutando de estas amenidades que incluye lo que es el chapoteadero con los juegos infantiles, lo que es el área de alberca, también tenemos el área de pickleball, de paddle, un asador con una hermosa vista, ahorita podrán estar viendo algunas imágenes y tenemos otro asador acá en planta baja también para que se haga la carnita asada entre tu familia, tus amigos que invites a disfrutar de este proyecto. Y este sería lo que es el segundo área común que puedes gozar en Vista Reserva Residencial. Platícanos para todas aquellas personas que obviamente se están enamorando de Vista Reserva Residencial, como yo en este momento, ¿tenemos alguna promoción del mes de octubre acá con ustedes para poder conseguir un espacio aquí con ustedes? Sí, Ángel, mira, tenemos lo que es en este mes, lo que es la escrituración, te la incluimos ya en tu compra. Tú das 100 mil pesos de enganche, 96 meses sin intereses y tu terreno ya va a estar escriturado de nuestra parte. Entonces tú puedes gozar de la certidumbre esa tan importante que es en las transacciones de bienes raíces, de tener tu escritura desde un inicio y poder gozar de lo que es el proyecto de Vista Reserva Residencial. Y qué importante, porque aquí al obtener tu terreno en Vista Reserva Residencial obtienes certeza legal definitivamente y con esta increíble promoción, amigos, no se lo pueden perder, no pueden dejar pasar esta oportunidad definitivamente. ¿En qué parte los pueden encontrar? ¿Algún teléfono, correo, red social? Claro que sí, mira, estamos pues en redes sociales, en Facebook, en Instagram, Vista Reserva Residencial. Tenemos nuestra página de internet también, VistaReservaResidencial.com. Si estás en Hermosillo, visítanos en Plaza Andenes, en Planta Baja. Si vienes aquí y de repente se armó el viaje, puedes venir a conocer el proyecto, haces tu registro en caseta y con gusto nos comunicamos contigo para brindarte esa información y que sepas más detalles de lo que sería Vista Reserva Residencial en tu vida. Espectacular, muchísimas gracias, José, por toda esta información. Yo me voy a quedar otro rato más, amigos, aquí conociendo lo que es las amenidades, las maravillas de Vista Reserva Residencial, pero mientras tanto yo quiero regresar los micrófonos y las cámaras hasta el estudio de Proyecto Puente. Proyecto Puente Gracias.